bueno también tenemos también más noticias de shibarium cómo van esas carteras de aquí nuestros amigos de shiv spain ellos dicen que ya ha pasado más de un millón de transacciones y más de 1.1 millón de wallets que está ahí mismo en shibarium que eso es bien grande y aquí lo tengo sí eso es verdad aquí estamos viendo las transacciones que están haciendo mejor dicho los números estamos viendo ahorita en vivo lo que está pasando aquí mismo en shibarium scam si estamos viendo ya que tenemos hasta ahorita total los bloques que tenemos ahorita mismo 458 mil 948 los bloques el tiempo de bloques de 5 segundos tenemos una un total de transacciones como les dije en los otros vídeos que tal vez para este fin de semana tenemos más de un millón de transacciones y también de wallets y así está las transacciones que tenemos ahorita son más de un millón 12 mil 546 transacciones que se han hecho hasta ahorita y también tenemos más de un millón 116 mil 952 wallets que ya están ahí integrado en la en la en shibarium muchos están confundiendo que si los wallets que tenemos nosotros deteniendo shiba inu que son estos mismos no las personas que están entrando aquí mismo en shibarium son personas que están conectando su wallet cuando están haciendo transacciones o están comprando ya monedas que están en el network de shibarium como por ejemplo comprando las 50 escrito monedas que están listadas en el network están ya conectando su wallet quiere decir que conectaron su wallet que ya su wallet está ahí mismo linkeada con shibarium network que pueden hacer transacciones comprar y vender en cualquier momento pero no son los wallets que tú tienes ahí en tú deteniendo tus monedas de shiba inu bono leesh cualquiera de las tres monedas que estás deteniendo si tú no estás utilizando shibarium si no estás utilizando el network si no estás conectando tu cartera con con shibarium network que entonces tu cartera no está incluida aquí mismo son solamente con las personas que están incluyendo sus monedas y también están haciendo transacciones aquí mismo utilizando el network de shibarium que son más personas que están utilizando ese network que son más de un millón 116 mil 952 wallet que ya están conectada en shibarium o sea no quiere decir las carteras que yo tengo de shiba inu de bono y todo eso no quiere decir que son las carteras que están aquí porque yo no he utilizado shibarium para nada y no pienso tampoco utilizarlo por ahorita hasta que yo vea unas monedas hasta que yo vea que yo pueda conectar mi trust wallet con con shibarium entonces ya podría yo comprar monedas que están listadas ahí mismo en el network así que vamos a ver qué pasa con todo eso pero eso es buena moderna información también todo lo que están haciendo las transacciones que se están haciendo diarias son más de 99 mil transacciones que están haciendo y aquí mismo estamos viendo los fees que se están cobrando por cada transacción que están haciendo hasta 66 segundos 7 segundos 3 segundos tenemos otras transacciones que se están haciendo aquí mismo estamos viendo que se están cobrando un monto de 3 3 0 con 9 bon 3 0 con 81 todo es dependiendo que lo que estás haciendo comprando toque o estás ahí mismo haciendo staking y todo eso sea dependiendo lo que tú vayas a hacer aquí mismo en shibarium es lo que tú vas a estar viendo ya viendo rápidamente el precio de shiba inu pues todavía nos mantenemos con ese precio de los 5 0 con 76 estamos abajo con 1.42 por ciento todavía tenemos un volumen que se ve en verde con 17% arriba con 90 millones de dólares de volumen y tenemos un market cap de 4.4 billones de dólares que están ahí más o menos en el en el network de o sea con shiba inu de todos modos sea lo que sea lo más importante es que shibarium network sigue creciendo poco a poquito y eso es igual es más de un millón yo creo que para este fin de este para este esta semana y para el próximo fin de semana posiblemente estemos ya entre los un millón casi llegando a los dos millones de iguales y aquí mismo con más transacciones así que tú puedes ver aquí también las transacciones si le haces un clic a las transacciones vamos a estar viendo también las transacciones que se están haciendo ahí mismo en el network de shibarium así que dependiendo lo que tú vas a estar buscando aquí mismo las monedas que están en el shibarium para comprarla necesitas conectar tu wallet para que tú puedas hacer todo ese tipo de transacciones así que lo más importante es de que shiba inu ahí sigue más o menos creciendo poco a poquito las personas que son pacientes vamos a estar viendo también esas ganancias bien bien pronto regresamos de nuevo amigo no te vayas porque venimos con mucho mucho más